Todo el dolor regado por el mundo parece que se adhiere en mi caída Y vivo en un abismo tan profundo, lejos de lo mundano de la vida Quiero huirte a mí misma en un segundo, donde nunca me alcance tu presencia Y volver a vivir en otro mundo, aunque no sienta más tu indiferencia Todo tu ser es fuerza en mi materia, siento alergia a la carne de otros seres Todo ese amor me encierra en esta histeria, y vivo indiferente a los placeres Todo ese amor me encierra en esta histeria, y vivo indiferente a los placeres Vivir sin tu cariño, vida mía, es mucho más terrible que la muerte Porque te sigo amando todavía, pero te juro que no quiero verte Porque te sigo amando todavía, pero te juro que no quiero verte Porque te sigo amando todavía, pero te juro que no quiero verte Vivir sin tu cariño, vida mía, es mucho más terrible que la muerte Porque te sigo amando todavía, pero te juro que no quiero verte Porque te sigo amando todavía, pero te juro Que no quiero verte